Estos son los pronósticos de las semifinales Liga MX, clausura 2024 del torneo de la Liga Mexicana, que arranca de la siguiente forma, miércoles 8 de la noche, 2DN. América visita a las Chivas en el Estadio Acron, con arbitraje cargadito. Va Oscar Mejías y Chivander, aguas América. América tiene que ganar. No tengo otro resultado. Luego vamos jueves 9 de la noche, 2DN. El equipo de Monterrey recibe al Cruz Azul allá en su cancha. Si Monterrey quiere eliminar a Cruz Azul, debe de meterle cuando menos 3 goles. Así es que me voy con los regios. Luego tenemos a los 7 de la noche y de regreso en el Azteca. El América recibe a las Chivas. No te lo puedes perder y que el Estadio se pinte a Mayego. Ya me quedo otro triunfo de la América porque ahora no va a haber piedad por parte de la América. Acuérdense de esto. Luego tenemos en 2DN, domingo 6 de la tarde, de Cruz Azul recibe al equipo de Monterrey. Y en este partido de vuelta, pues el Monterrey va a sufrir con el Cruz Azul. Y ya veremos quién de los dos califica. Esperemos, obviamente. Semifinales Liga MX. Suscríbete. Clausura 2024. Si no lo has hecho, es el momento de pertenecer al mejor canal. Te esperamos en los en vivos. Y no te olvides, deja tu like y dale a la campanita.